¡Suscríbete al canal! He dicho que aquí hay un niño entre las piernas ¿What? Joder, pero no se veía, solo se veía un poquito el pelo ¿Me caches en la mar? Joder, ¿cómo vas a encontrar estas cosas? Es impresionante Han ido de leona, ¿qué era esto que era? A esquivar a mayor frecuencia ¡Uh, un trébol dorado! ¿Eso qué es? Almentar tu probabilidad de encontrar tréboles ¡Uh, considerablemente además! Vale, bastante guay Deberíamos entrenar cosas 37 de oro A ver ¡Hostia, cuánta experiencia, ¿no? Dos niveles me ha dado Deberíamos entrenar a Soul Magia Y habilidades ¿Qué es lo que me habéis dicho que le diera? No me acuerdo, tío ¿Algo me habéis dicho que le diera? Contra ataque No me acuerdo Voy a darle esto Una bola de fuego Y vamos a entrenar magia, ¿vale? Aquí vamos a Abrir ¡Hostias! ¡Un farolito! Vale, vamos a darle a esto Que esto Me cuesta un montón, tío Te lo juro La Soul Magia esta Ahí va Que ahora son aros de humo Ah, pues eso mola, ¿eh? Ah, me habéis dicho que pruebe el bastón de Soul Magia Que es la mejor arma o algo así Igual le damos, ¿eh? Ah, pues mira, tampoco es tan difícil ¡Ah! Pues sí que es difícil, sí En cuanto empiece a hacerse pequeñito Joder, cómo se sufre Dios, qué difícil ¡Ah! Es muy difícil Te lo juro Como hay que aprovechar la inercia del movimiento No es tan sencillo ¿Buena? No confundir por 15 segundos Ah, ahí sí Este capítulo podemos intentar La Soul Magia, ¿vale? Darle caña A la Soul Magia ¡Ay, señor! Os lo juro Es el entrenamiento que menos me gusta ¿Buena? Vamos Voy a sacar todas las medallas O las que me quedan ¡Ah! Tengo que hacer 150 sin fallar Vale, concentración entonces ¡Joder! ¡Joder! Qué difícil es este, tío Te lo juro, ¿eh? Es el entrenamiento más difícil de todos No A ver Vale, dos ¡Joder! Perdón, ¿eh? La frustración Buena ¡Uf! ¡Cógelo! Buena Buena Hemos completado ¡Uh! Casi lo pierdo Bien, coño Hemos completado Las medallas ¡Joder! Bien Ahora Los desafíos Bien, bien, bien Es cierto es coger el truquillo, gente ¡Uy, Dios mío! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nada Este lo pierdo Aquí pierdo Vale, no pasa nada ¿Cuántos desafíos eran? ¿Cuarenta o cincuenta? Let's go Salen muy poquitas estrellas, ¿no? Aquí pierdo Aquí pierdo Fuck Buena Otro desafío Completado No confundir ¡Uf! No fallar Vamos Nada, coño Que soy buenísimo Joder ¡Uf! ¡Un trébol! Bien Coge Ah, eran cuarenta desafíos ¿No? Bien Ya está ¡Uf! Lo tenemos Y todas las medallas, ¿no? Lanza un rayo poderoso Contra un enemigo Toma Let's go Me imagino que me subirá Tres niveles O así ya verás Casi cuatro niveles Vámonos El rayo este Lanza un rayo Daño por uno Suma el daño De Solmaija Como el daño a Melee Y esto era Aumentar probabilidades Super Mega De bola de fuego Venga Le voy a dar todo eso Y aquí Yo que sé, tío Esto Le daremos daño Supongo, también A ver, aquí Voy a construir otra ¡Pum! Bien Dinero Nuevecientos y pico de oro Tréboles Agilidad Magia Bueno, poco dinero En verdad Vale, entrenar 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 Me habéis dicho Que pruebe el bastón O sea, que pruebe Los bastones Esto, ¿no? Pierdo 59.000 Pero gano Muchísima magia ¿Eh? ¿Lo probamos? Vamos a probarlo A ver ¿A ver el rayo? 80.000 Bueno ¿Y ataque normal? 41 95 95 No sé Quita poco, ¿no? Toma Siento que quita poco Tío ¿O es impresión mía? Ay Doble crítico consecutivo Qué guapo Lo betiquito un montón Por ejemplo Me habéis dicho que la mejor mascota Eh... ¿Cuál era? No me acuerdo Me he dicho que había una que era la mejor Lo que no me acuerdo por qué ¿La tortuga puede ser? Algo de eso era Buenas heri Eres un crack Creo que prefiero Mis daguitas, gente Ah, ya me olvido de que tengo pociones Os lo juro, ¿eh? Es fuerte este tío, ¿eh? ¡Ay! Le he dado a bloqueo y no lo ha hecho Gerier Tiene un montón de vida el orco este, ¿no? Ahí está ¡Let's go! Era fuerte el orco este Vale, los cuantos tréboles Venga, nos vemos Venga, nos vemos Gerier Ja, que te calles Eh, igual tendría que leviar más ¿No? El El bastón ese Es que por ahora me gustan más las dagas Me gustan más las dagas Voy a cargarme con las dagas, gente Por ahora Eh... Uh, armas nuevas Armas nuevas Armas nuevas Armas nuevas, bebé 117 La taberna Me gusta mucho el personaje este, ¿eh? Me gusta mucho Eh, Maritz Y... Ya está Vámonos Aquí Y eso es precisamente lo que quiero decir Pin, pin Este árbol gigante no sobra de magia orca Los orcas odian la luz Serían capaces de hacer algo así Apestas a una magia poderosa Hazme caso ¡Eh, tú! ¿Te crees que puedes estar ahí espiando a la gente? 40k quita el rayo Me he subido de nivel Vámonos 100 y pico mil Bueno A tu casa, crack ¡Uf! 500.000 Se ha muerto con el veneno, tío Escudito Contra el daño físico ¿Te quedas de pro o qué? Toma ¿Vas de pro? Pues cómeme los huevos ¡Dios! Toma, stun Un montón de habilidades, eh Ya está Bastante sencillo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Escudos y magos Y no sé cuánto A ver Me ha dado ¿Esto es mejor? Sí, todo es mejor, ¿no? Sí Eh, que sube de niveles, ¿verdad? Full daño Luego entrenaremos daño, ¿vale? Esto es superviviente Es duro ¿Qué diferencia hay entre Sete de las fases cuando sale una calavera A cuando no sale? ¿Experiencia quizá? ¿Da más experiencia si lo haces con calaveras? Ah, el champiñón Me habéis dicho Me habéis dicho también Que está super roto El champiñón Buena Hay que matar a este Tírale de todo Pum Bolazo de fuego Pum Rechita envenenada Pum Rayo Pum Pum Ahí está Para que no explote Sigo quitando poco Quiero quitar más Buena El lobete ha llegado a Bastante nivel, ¿eh? O sea, está super fuerte el lobete Joder Joder Me sacó el contraataque Buena Pum Pum Y eso que lo he hecho regular Lo he hecho regular, ¿eh? Buena Dos millones de vidas Estas pociones que hacían Una creo que era de cooldown Una de vida, por supuesto Let's go Let's go Piedra escarlata Piedra escarlata Duración de quemadura Más dos Armadura típica del imperio escarlata oriental No son muy majos El trebol Vale Pues mira Podría acostumbrarme a esto De tranquis Un abril no sé cuánto Espérate Voy a ir a la ciudad Dios Defensa Agilidad Defensa Pociones Voy a seguir invirtiendo, ¿eh? Creo que invertir aquí es la mejor decisión En el mercado tenemos el anillo este Cargas de esquivar más uno Me llevo los dos libros Y ya compraremos esto más adelante Podemos construir otra casita O sea, otro trozo de la casita En la taberna Nos llevamos a Jhin Cuanto más les contrato, más caros son ¿O es que el precio aumenta conmigo? O sea, con mi progresión Yo creo que con mi progresión, ¿verdad? La verdad son los dedos Ah, no, esto no Era este Batucada Batucada La virtud de la inflación Uno de bronce Uno de bronce Uno de plata Mil de bronce Uno de oro Un millón de bronce Uno de platino Ah, hay platino Zafiro, esmeralda y rubí Tres normas acerca del crecimiento económico El crecimiento es mágico Es infinito y no tiene límites Si dejas de crecer Invade un sitio nuevo Y saquea sus recursos Disfruta del crecimiento Bueno, que nos queda todavía, ¿no? Vamos a entrenar un poquito a esto Esto es 230 y 60 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Fuck Esto es muy difícil, ¿no? Bueno, no es tan difícil Hay que coger el truquillo Sin más Joder Pues esto va a ser muy difícil Conseguir la medalla de 200, ¿será? Joder Joder, tío Casi lo completo Me da mal Bola mucho, ¿eh? Pero de las manzanas mágicas este Es complicado Difocus, ¿eh, gente? Estoy focus, estoy focus Ah, su puta madre Muy difícil Muy difícil Ey, ¿cuántos desafíos son? ¡Joder! Qué difícil Espérate ¿Cuántos desafíos son? Uno Dos Sesenta desafíos, tío Bueno, o sea Nivel sesenta desafíos Quiero decir Vamos a completarlo Tchau 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. el tiempo va más despacio aquí por fin joder mierda complicado, eh que pesa, es que es fácil, eh y muchos estaréis pensando nah, eso es súper fácil, venga compraos el puto juego con el enlace de Kingwind de mi descripción y me lo explicáis, ¿vale? vale, otro desafío completado otro más, perfecto, que bueno mierda quedan pocos, quedan pocos ya quedan pocos ya, aguantad gente chau 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Mierda! ¡300 y pico, tío! ¡He roto el puto combo! ¿Cuánto hay que hacer? ¡Como de 27! ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Vale, completado. ¡Ya! Casi con 400, ¿eh? A ver... ¡Bien! ¡Uf! Rango de platino, chavales. A ver qué pide el platino. ¿Qué pide el platino? Siguiente, 300, 400, 800... 80, perdón. 300, vale. Dios, ¿cuánto...? Tres puntos tengo. ¿Esto qué es? Probabilidad de ganar vigor cuando la salud baja del 25%. Mmm... Voy a darle esto. Y tenemos 10% de probabilidad de mega. Y voy a darle esto. Empujón. ¡Uf! Súper 4 turnos, mega 5 turnos. Vale, maravilloso. Probabilidad de robar. Eh, lo de robar me da un poquito igual, ¿no? ¿Y esto es? Bueno, 2.500... Podemos dar 2.500 puntos. ¿A qué le doy 2.500 puntos? Eh... Distancia, ¿no? Lo voy a dar todo aquí. Vale, full daño, full daño, full daño, gente. Otro nivel. Y esto es... Otro punto. Va a robar. Un ataque sorpresa gratis antes de tu turno. Ah, pues le voy a dar eso. Y luego le voy a dar esto también. Venga, seguimos. Bueno, vamos a ver. Vale, arco nuevo. Maravilla. ¿Y aquí? Eso es que puedo darle mejor al campamento, ¿no? Sí. Otro farolito. ¿Cuántos niveles de mejor habrá, tío? 13.000. Venga, a pelear. Tengo ganas de pelear. Vamos a acabarnos el... La zona esta, ¿vale? Hostia, el gym tiene un millón de vidas, ¿no? ¿Dónde vas? Dios. Bien, bien, bien. Me gusta el daño, me gusta el daño. Fuck. Toma. Lobe te quita 100k, ¿eh? Vale, tírale a este todo. Vale, stun. Mega empujón. Toma. 5 turnos stun. 5 turnos stuneados, tío. Pobrecillo. Todo el combate stuneado, macho. Me da una moneda como de bronce. Coalición de pieles verdes. Vale, son orcos, ¿no? Coño, son un montón. Vale. A lo menos, perfecto. Ese está muerto ya. ¡Uh! ¡Dios! Vale, los yeitos más ricos. Que quita casi un millón ese ataque, ¿eh? Pegaré normal, sin gastar nada. Bien, bueno. Quería hacer contraataque. Dios, 712.000. ¿Qué me ha hecho? Ah. Me ha bajado el daño, ¿no? Me lo ha bajado bastante, de hecho. Cómele los cojones. Cómele los cojones. ¡Oh! A por este. A muerte. ¡Pum! Todas las habilidades. Cuñalada. ¡Ey! ¿Y el stun y demás? ¿Qué pasa? Que aguanta, ¿no? El tío este. Que también con el daño... El daño reducido. Vale, pues está muerto ya, yo creo. ¡Yes! Toma. Vaya KS, ¿no? Del obete. ¡Oh! Una túnica. Vale, túnica es un mago. Vale. ¿Lo has visto? Los he puesto, bla, bla, bla. Utilizado, bla, bla. Cáete, bobo. Túnica. El gran... Rack... Rack... Zoul. Está en la fase final, ¿no? Tiene pinta de fase final. Eh, aquí tenemos una conversación. Mmm, si te preguntas cómo funciona el veneno, se ve determinado por la medida combinada de tu daño de melee a distancia de su magia. ¿Cómo lo sé? No es asunto tuyo. ¿Qué es esto? Anillo de llamarada. ¡Ay, cuidado con este! ¡Qué mal tocarlo! Notas de vivo. La verdad, solo los dedos. ¡Ay, esto me da un... Mira, zafiros. Esto me da un... Un anillo más. Pues voy a ahorrar, fíjate. Taberna. Voy a darme a... Voy a darme a Kat. Y esto es para mejorar el campamento, pero creo que voy a ahorrar. ¡Eh, clasificación! ¿Qué es esto? Error al descargar. Corvus. 7879. 7879, ¿qué? Misión, combo. Ah, que han hecho un combo de 7800... ¿Está...? ¿Perdón? ¿Cómo puedes hacer un combo de 7800...? Están enfermos. Están puto enfermos. Me he pirado aquí. Vale, este es el... Este es final, ¿no? Está muerto ya. Creo que le matará el veneno, así que... Ah, ¿no? Bueno, ahora sí se matará. Se morirá. ¡Ay, coño! No me di cuenta que me atacaba ese. Bien, 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 bien. Este es un rayo. Es un poco pocho el rayo este, ¿eh? Vamos a ver si voy a magia. Imagino que hará bastante daño. Buena. Vale, el Raxor. 5 millones. La Virgen. Tú entrar en dominios de Raxoul. Muchos souls venían a dominios de Raxoul últimamente. Raxoul está arcabreado y cansado desde que el árbol empezara a brillar. Todo irse a la luz por todos sitios. Orcos ya no poder dormir. Raxoul querer quemar este árbol. Raxoul querer quemar soul magia tonta. Se mande pacotilla, ¡fuera! Vale, que matar primero a los pequeños, ¿vale? No, no, no le pongas escudo al tonto este. Vale. Dios. Lo que está tanqueando con el putísimo escudo, tío. Vale. Ah, me he puesto el escudo innecesario porque le he metido stun. Ah, que tonto soy, tío. Innecesario el escudo que me acabo de poner, ¿sabes? Manillo de soldado. Dios, tanquea muchísimo este tío. Y se pone escudo él. Asqueroso eres. Vale. Vale, pero es muy sencillo el boss, ¿eh? Como el de doldiado, ¿eh? Perfecto. ¿Otro escudo más? ¿Qué pesado eres, hijo? Que no me vas a dar. Vale, se le fue el escudo ya. Es hora de matarle, ¿eh? Por favor. Vale, que le queda muy poquito ya. No crees bloqueado. Mata orcos. Al menos ahora... Raxoul poder dormir. Vale, dinerito. Luciérnaga azul. Una luciérnaga mágica. Perfecta si le tienes miedo a la oscuridad. Vale, lo tenemos todo hecho ya. ¡Ole! Geri les dio los orcos los del pulpo y volvió triunfante. Muchísimas gracias por salvar las luces del árbol. Eres la caña. O sea, te lo juro, la caña. Pero la cosa sigue. La bruja ha llamado a su armadura pirata. Armada pirata, perdón. Y quieren invadir el Neversin. Dicen que la crueldad de la capitana es legendaria. Ve con cuidado. La capi tiene el cuarto tesoro del héroe. El colgante de concha. Vete para la playa infinita y róbaselo. Por fin, no dejes que nos saquen los piratas malvados. Confiamos en ti. Capítulo 4. La invasión pirata. Vale. Tenemos muchísimo dinero. Muchísimo todo, ¿eh? Uh, unos buenos rábanos, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Me han dado un ticket! ¡Me han dado un ticket de esos de la tienda! ¿Para qué valdrá eso? Eh, hay que invertir. Hay que invertir ahí, ¿eh? Siempre. Mira, mira, mercado. Tengo un ticket de estos. Ah, me imagino que es gratis, ¿no? Una cosa gratis, sin más, ¿no? Pensé que era algo mejor. Bueno, espérate. Vamos a ponerle... Vamos a construir aquí... ¿Un tejadito? Aquí. Un molinito. Y seguimos ampliando esto. Una enredera, ¿tó? Bonita. Bien. Capítulo 4. La invasión pirata. Uh, qué guapo. Vale, pues... Hostia, que queda muy poquito ya, ¿eh? Queda esta zona... Me imagino que quedará esta de aquí arriba... Y luego esta, ¿no? Quedan tres zonas ya. Solo quedan tres zonas, gente. ¡Pum, pum, pum! Casadora de la reina. Oportunista. Ah, el oportunista era un ataque extra, ¿no? No le he dado. Me estaba arrastrando la espalda. Sabio de medialuna. Vamos a meterle con esto, crack. Muerte instantánea, ¿no? El escudo te consume el turno. Buena. Buena. No, voy a gastar el especial aquí en vano. Qué mal gastado. ¿Muerto? Nice. Asesino en medialuna. Vale, pues stun. Flechita en la cara. Flechita en la cara. Stun. Uf, tiene muchísima vida, tío. Qué bueno. El anillo me ha dado otra Q. Nadie me ha atacado a mí, ¿eh? Meter un flechazo. ¡Hoy va! ¿Y eso? ¿Y ese ataque por la espalda? No se podrá bloquear, supongo. Madre mía, cuántos tréboles. Madre mía, qué fácil. Nos vemos. Venga, nina. Contraataque. Dios, qué largo. Tú vas a hacer daño a Raxoul. Nosotros vas a hacerte daño. Toma, hazme daño a esta. No me bajes el daño, tío. Es que si ya tarda un montón en matarles. Tardó el triple. Ese está muerto ya. Es que mira todo lo que tardo en bajarme a los bichos, ¿eh? No sé si es cosa de que me falta entrenamiento o simplemente es la progresión del juego. Es que puede ser, claro. Ahí va. Mega especial. 700k. Le he robado un trébol y todo. Ese es mi lobito. 125k, papá. Metele un especial. No hacía falta el especial, en verdad. Bien, pero me ha devuelto la Q. Me la ha devuelto otra vez. Let's go. Contraataque. Contraataque, bebé. Dios y Dios. No paro de sacar supers y cosas. ¿Qué está pasando? Toma. Mega especial. Bueno, ya está. Ha sido bastante épico este combate, ¿no? Empezó a sacar ultras ahí, megas y supers y de todo. Vale. El comité lateral. A ver, podría seguir, pero... Mierda, ¿dónde he entrado? Unos trebolitos. Me da bastante dinero la seta esta y muchos poderes también. Vale. Eh, me puedo comprar armas nuevas. Qué rápido, ¿no? Qué rápido, ¿no? Estoy actualizando las armas. Bueno. 22 zafiros. Bien. Vamos a calmarnos, queridos. Vamos a calmarnos. Eh... No tengo hambre. No tengo hambre. Vale. No puedo comprar nada. Ah, espérate. El arma nueva. Más treinta y dos mil. Qué guay. Columnada de dragón. Está guapísima la espada, ¿no? Está guapísima la espada, tío. Arcos. Vale. Me falta un poquito más de dinero para comprarme el arco nuevo. Venga, para allá. Guay esto. Enemigo nuevo, tío. Qué chulo. Oportunista. Vale. Uf, qué lento atacan. Qué lento atacan. Uf. Buah, qué difícil estimearlo. Buena. Está roto el ataque oportunista, ¿eh? Súper especial. Muy complicado, tío. Atacan tan lento. Vete con todo. Con todo. Pum. Pum. Un rayo ahora. Pum. Escucha, si no cojo nada y hago así. Ah, lo recoge todo. Automático. Vale. No hace falta pasar el ratón por encima. Uno más. Equipo de caparazones. Uh, la tortuga. Esta es la tortuga de la que me habéis hablado, ¿no? Que está rotísima y no sé qué. Madre mía. Hace seis combates, ¿eh? Otro que atacan lento. Buena. Pechito en la carita. Me encanta lo del oportunista, ¿eh? Todo lo que hay en el suelo se recoge solo. O sea, no tengo que estarlo recogiendo yo. Se recoge solo. Vale. Buena. Pero me gusta recogerlo, no sé. Tío, haré algún contraataque, ya verás. Vale, último combate. Una mega tortuga, tío. Resistido. Es inmune a la magia, ¿no? Es lo que me habéis dicho, que es inmune a la magia. O algo de eso. Dios, qué paliza le he dado. ¿Contraataque? Ay, Dios mío. Me acaba de quitar 150.000. Vale. Sabes lo que tenemos que aliviar ahora, ¿no? La buena defensa. Hay que aliviar defensa ahora, tío. Tenemos un zafiro ya. Tripulación parada 1. Extremo. Vamos a intentarlo. Me voy a meter una paliza, ya verás. Bucanero, detente, granuja. ¿Intentas abordarnos o qué? Es de los pocos barcos que quedan en nuestra flota. Así que ve olvidándote de mangonearnos. Quédate, tonta. Te lo explico, anda. Super flucha envenenada, ¿de eso? Joder, gerier. Buena. Rayito. Tengo poti de vida, ¿vale? Acuérdate de usarla, gerier. Acuérdate de usarla. Vale, otro muerto. Pirata becario se llama. Eso, eso. Atacada al lobo, por favor. Pum, anda. Aprende cómo seas un crítico. Me tiró unas raspas de pescado. Vale. Muerto. Súper especial. No le mata, por vamos, por muy poco. Vale, bueno. Viene boss ahora. Vale, pues a este le metemos un super empujón de cuatro turnos. Let's fucking go. Con esta habrá que evitar los ataques potentes, ¿eh? Por favor, ¿quieres soltar algún crítico? No es tan difícil. Toma, contraataque. Eso es. Eso es. Un crítico, coño. Casi me da, ¿eh? Casi me da y casi me mata. Me llega a dar eso y estoy muerto. Por dos yarmal. Y nos hemos pasado una fase en extremo, ¿eh? Me ha dado como cuatro zafiros. Como cuatro zafiros me ha dado, ¿eh? Antes de hacerle todo esto. Vamos aquí. Recogemos el dinero. 345 de agilidad. Qué bueno. Vale, dinerito. Ahí podemos invertir ahora. A mí los solones me dan lo mismo, ¿sabes? Yo quería trabajar gratis, pero Hobbes me regañó. Decía que era hacer trampas o algo así. Compramos el arco de huesos. Nos lo equipamos. Está equipado, ¿no? Espérate. Aquí. Está todo equipado. Perfecto. Bucanero. Rábanos. Casa. Mercado. Me puedo comprar el trébol dorado. Esto era lo que me aumentaba la probabilidad de conseguir tréboles, ¿no? ¿Y eso se equipa o simplemente ya por tenerlo? Pero hay 15% de infligir quemaduras con ataques de melee. Uff. Espérate un momento. 15% de infligir quemaduras con ataques de melee. Eso me gusta bastante, ¿eh? Voy a quitármelo de la vida. ¿Cuánta vida tengo, por cierto? 395. Si me quito este anillo, 329. Bueno, se nota, pero... Puedo vivir sin ello. Espérate. ¿Qué puedo comprar? ¿Algo me hace falta? ¿Qué puedo comprar? En combate, los ataques de algunos enemigos no se pueden esquivar. Por ejemplo, explosiones. Y algunos son imbloqueables. Por ejemplo, puñaladas, golpes críticos de melee, truenos. Bloquear un proyectil en el momento justo no causa un contraataque de melee, pero anula todo el daño. Los ataques con arco especiales de bastón, bola de fuego y trueno no usan tu turno. Aprovechalas. Vale. Vamos a invertir aquí un poco. En la taberna tenemos a Ritz. La voy a contratar. Tenemos un punto. Le voy a dar esto. Bueno, espérate. Probabilidad de no consumir una carga de esquiva al esquivar. Esto es bueno, tío. Y aquí le vamos a dar... No, le voy a seguir dando esto. Luego habrá que ponerse a entrenar esquiva, ¿vale? Y aquí le vamos a dar... Una ventanita. Dos ventanitas. Enredadera. Otra enredadera. Otra enredadera. Bueno, está bonito, ¿no? El campo de entrenamiento. Bien, hemos invertido todo, tío. Todo, 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 todo. Están súper fuertes. Luego me pondré a entrenar defensa. Mira, una horita clavada de nuevo. Espero que os haya gustado el capítulo. Ha estado muy chulo. Nos vemos en el siguiente. Chao.